hola qué tal amigos cómo están muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el cual están viendo este vídeo bueno ahora mismo les traigo el curso de cultivo hidropónico de lechuga sistema raíz flotante ya que algunos suscriptores me han dicho de que en su país de origen no pueden verse todos los vídeos especialmente la parte 3 y la parte 4 de repente por políticas de youtube es por lo cual hago este vídeo para que ustedes tengan un material completamente descargable y gratuito le voy a dejar en la descripción que está en información así como ven acá los links de descarga para que ustedes lo tengan de manera gratuita voy a dejarles el manual del curso hidropónico en pdf y las cuatro partes en powerpoint incluyendo también un cronograma para que ustedes se fijen cuando podrá hacer sus actividades de hidroponía como vemos el pdf es idéntico casi a lo del powerpoint y ustedes lo van a tener en su computadora para que lo impriman para consultarlo de manera rápida igualmente el powerpoint tal y como se ve en los vídeos lo único que ustedes tienen que hacer es copiar estos tres enlaces que yo les voy a dejar en la descripción del vídeo solamente copiamos control c y control v en la barra de direcciones y les va a direccionar directamente a la página en el cual ustedes van a poder descargar primero las cuatro partes le damos a empezar la descarga y va a comenzar a descargar esta primera parte así tienen que hacer ustedes con las demás partes ya que son cuatro por mientras vamos a probar el otro link de descarga que es el cronograma igualmente copiamos en la barra de direcciones y nos lleva directamente a descargar el archivo en la computadora esperamos que empiece la descarga hasta completar el 100% lógicamente para verlo o tenerlo ya en la computadora vamos a mostrar en una carpeta para ver el contenido es una imagen realmente el cronograma es una imagen en jpg ahí vemos la imagen ya descargada en la computadora así es como ustedes tienen que hacer con los tres links o tres enlaces que les voy a dejar en la descripción del vídeo entonces para recapitular les voy a dejar el manual del curso hidroponía sistema de red flotante en pdf y las cuatro partes en powerpoint además del cronograma espero que esto les sirva ya que como les mencioné en algunos países no se ven alguno de los vídeos y por eso que el curso queda incompleto y eso es lo que no deseo yo deseo de que toda la información ustedes se la lleven completamente gratis porque para eso está el internet para que ustedes puedan hacer la hidroponía en casa si es que les queda alguna duda no duden en consultar mis vídeos tengo una lista de reproducción exclusivamente de lo que es hidroponía en el cual se ven los cursos además de los dos vídeos en los cuales pongo en práctica todo el curso bueno amigos espero que les haya gustado denle manito arriba suscríbanse al canal visiten en la página de facebook y nos vemos hasta el próximo vídeo muchas gracias